A inicios de los años 90, por iniciativa de la naturópata Renata Costales Brito, fundadora y actual directora del ITSMAS, nace la idea y visión de crear un instituto de naturopatía con el nombre del ilustre investigador ambateño Dr. Misael Acosta Solís, con sede en la ciudad de Riobamba y con diferentes centros de práctica en todo el Ecuador. Tuve mucho interés en la naturopatía después de un viaje que tuvimos en Estados Unidos y conocí acerca de varias terapias como la reflexología, el yoga, la meditación, masajes, la hidroterapia ecolónica. Cuando conocí todas estas técnicas, vimos que aquí en el Ecuador no había una escuela que impartiera todos estos conocimientos. Entonces, el objetivo fue de crear el instituto para poder capacitar a las personas en esta ciencia que estaba desconocida en ese entonces. El objetivo del Instituto de Naturopatía Dr. Misael Acosta Solís es capacitar científicamente a los jóvenes estudiantes y a todos los interesados en el campo de la medicina natural, realizando actividades de apoyo a la comunidad, ofreciendo una atención de salud por medios naturales. El ITSMAS, pionero en la profesionalización de la medicina natural en el Ecuador, prepara a sus estudiantes en esa línea de comprensión abierta del fenómeno terapéutico, abarca conocimientos biológicos y médicos, además de especialidades alternativas. De este modo, sus egresados pueden trabajar en ambientes hospitalarios con solvencia y ética. Sus estudios los pueden realizar en modalidad presencial como tecnólogo en naturopatía o semipresencial con diferentes menciones. Instituto Tecnológico de Naturopatía Dr. Misael Acosta Solís Formamos profesionales que aman la vida. Tecnológico Misael Acosta Solís Profesionales en medicina alternativa Matrículas abiertas Ama lo que haces, aprende cómo Deteníamos desde hace dos soldados Traducidos Visitalprofits VisitalÉs en medicina alternativa Unipresencial con seeminglyconómica Unipresencial con louder Segunda оп tortuga Eskalne رب